Acá tenemos el tuit de Lisa Carrió. Un momento, muchos peores. ¿Qué es? Para repasar cuál es la situación ahora y cuáles son las posibilidades. Primero leemos el tuit de Lisa Carrió. Es importante que el gobierno suba el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y otorgue una moratoria para las pymes. Un impuesto a las ganancias es un mínimo... A ver, ¿cuál es un mínimo que puede impactar positivamente en los bolsillos de la gente? Que te diga que pagan los sueldos, por ejemplo, superiores a 65 mil, 70 mil pesos. Entonces queda mucha gente comprendida dentro de la exención de impuesto a las ganancias. Hay que ver si el gobierno está dispuesto a tanto. Es en una situación de ajuste. Pero ahora el gobierno se da cuenta que el ajuste ya no va más. Lo que le dijo la gente el otro día a Macri, el domingo, es bueno, paren de ajustar, basta. Queremos un poco de beneficio de la clase media. De eso se trata.